No me preocupo, todo está controlado Detecto los falsos y estoy evitando flipaos No te puedo mentir, I'm dope Estoy colocado, no nos gusta el desorden porque Holtin' a bobo A bobo, Holtin' a bobo Holtin' a bobo A bobo, Holtin' a bobo Aquí en el río Kiri atraigan tantos ajíres, maricas Vengo a socavaros porque habría que hacerlo pa' vosotros No escuchas, marica, soy un puto feudo de territorio, es el mero, mero No queremos paz, queremos quera, ya sabes lo que pasa, ¿no? Cuando tocas a uno de nosotros, ¿no? Si está paso en el piso de arriba, te hacemos caer a pajo Hacemos música seria, no permitimos atajos Con mis alcaitanos dormamos un cuatro de titanes Estoy empatado, ahora sí permito que te alteres Piensa, no utilices tu culo como cabeza Tus haters vienen hacia tú porque saben cómo pesa Si digo apega, dope, digo apega, loco No provoques, no sabes cómo es ni cómo somos Observa y no hables ¿Qué vas a decir, maricón? ¿No ves que la sentencia en este juego tiene control? No me preocupo, todo está controlado Detengo los falsos y estoy editando flipaos No te puedo mentir, and up, estoy colocado No nos gusta el desorden porque Halt in a bobo A bobo, halt in a bobo Halt in a bobo A bobo, halt in a bobo Halt in a bobo Desde Lonkis hasta Cartier Mis negges haciendo lo que quieren Son notas que pina No somos fakers, men Largo con tu swag y con tu gente, men Ok, my men We are the medis We are the stronger, men Mis negges sacando camisa Van diseñando el cuerpo Suelto rimas, partú salen como un escaperoto Dicen tirarme y me tiran Yo ni lo siento, ni lo noto Rimas borrachas, han bebido una botella de soto Mi madre me da la vida y el rap me viene a dar sentido Bautizo mis rimas, incluso pongo nombres y apelidos A bobo Con cálma, men, sin mucho ruido No hacemos cosas de sueso, larga Que por donde has venido We are the rastas, the rastas Tus negges son como ratas No me hables de amor al arte Si es que no vienes con pasta Vengo con el psico loco en Sharap Todos mis negratas Dicen que piro mucho Pero con Mary Jane me vas a elegir No me preocupo, todo está controlado Detengo los falsos y estoy evitando flipados No te puedo mentir, I'm dope Estoy colocado, no nos gusta el desorden ¿Por qué? Holtín a bobo 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 Rastafari, good boy Cállese y ven observar lo que se vive en Lonkis Es Master Kevin Goodboy Con sus 40 rastafari Siempre vengo con potencia, estoy con full battery Mientras estás acabado, falta de carga No battery No comparto tus opiniones Porque soy par de mamones Golpeo para matar Aquí ya no es para que os perdonen No me gusta que me comparen con principiantes Soy tu perspectiva y obsérvame desde el horizonte A bobo Cause we go go We go go Long life pa' todo aquel que se sienta como yo Sé que te imaginas que cuando grabo estoy high Cause fuck yo No por flow, ni por fem, sino por espectro a mi son I swear to grab mi dedicatoria a la casa Yonky, quiero que rulen fumando conmigo al sistema tranqui Sigue en tu ficción, siga viviendo en Matrix Long life for maybe them y a todos de la casa Yonky No me preocupo, todo está controlado Detengo los falsos y estoy evitando flipaos No te puedo mentir, I'm dope Estoy colocado, no nos gusta el desorden porque Holding a bobo A bobo Holding a bobo Holding a bobo A bobo Holding a bobo No me preocupo, todo está controlado Detengo los falsos y estoy evitando flipaos No te puedo mentir, I'm dope Estoy colocado, no nos gusta el desorden porque Holding a bobo A bobo Holding a bobo Holding a bobo A bobo Holding a bobo No te puedo mentir, siempre está controlado Bamb雨 Lo que me espero prospective Gracias.